Es que tenéis que leer, que tenéis que saber expresar. Yo no te voy a leer de verdad. Primero que voy a leer va a ser la serie de tonos. Porque te lo han mandado. Vamos a ver. Esto está chupado. Y yo, vamos a ver. A mí me ponen esto, yo me lo hago aquí y me voy a dar el examen. Dice que las raíces son un tercio, un medio y menos un medio. Pero si me lo está dando ya. Me dice, factoriza los siguientes polinos. Primero un tercio. ¿Por qué? Pero por ahí. Vale, me da igual. 12 por un tercio, 4. Cobre. Venga, es. ¿Vale? Y ahora es. Yo haría esto. Pues yo no hace falta, ¿no? Porque tú pones el 12 delante. No, José Luis. No hace falta. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Potones? ¿Protones? ¿Qué ha dicho? ¿Potones? ¿Qué ha dicho? ¿He dicho? ¿Vale? ¿Por eso? Te lo pones en el final y ya está. ¿Atención? Atención. Este número que queda aquí es 12 por todos los determinadores. Ay, primero que me lo dice, que llevo 20 añando clases. Primero que me lo dice. Pero es que ninguna estrella tuvo tanta capacidad amplia. Y ahora X más X.